hola hola bienvenidos a radio semilla yo soy felipe álvarez este es el podcast de la red de guardianes de semillas donde hablamos de regeneración ecológica y social este es el último episodio de la tercera temporada y me encanta que sea con una buena amiga mía una de las primeras personas que conocí cuando vinimos a vivir acá hace más de cinco años claudia es parte de la red de guardianes de semillas y he tenido la oportunidad también de estar en su taller de alfarería en donde hacen piezas de alfarería con la técnica ancestral antes de dejarles con la conversación hay un par de cosas importantes que debo decir ya que este es el último episodio de la temporada primero que nada agradecer profundamente a todos los miembros de radio semilla aquellas personas que han estado apoyándonos poniendo su granito de arena gracias a esos aportes nosotros podemos seguir haciendo este trabajo y el simple hecho de que haya algunos de ustedes que creen en este modelo al que le estamos apostando desde hace tanto tiempo y que poco a poco está comenzando a dar frutos no es que ya estamos del otro lado económicamente pero por lo menos estamos en un punto en donde podemos seguir adelante gracias a ustedes si les quiero pedir en especial ahora que estamos acabando la temporada a todas aquellas personas que nos han escuchado que han sentido que este contenido ha aportado algún valor a su vida les agradeceríamos un montón si es que pueden concretar esa membresía yo me he encontrado con un montón de gente que quiere hacer su aporte pero que por una u otra razón no ha podido concretarlo este es el momento de concretar su apoyo cerrando esta temporada para darnos este impulso en este tiempo que nos vamos a dar de preproducción de la próxima temporada que esperamos que salga en alrededor de un mes también las personas que han hecho aportes anuales y ya es tiempo de renovar su suscripción también este es un buen momento para renovarla ahora también desde la página web ya tenemos las opciones para hacer una suscripción anual así que si es que tienen esa voluntad entrar a radio semilla.com barra apóyanos y hacer ahí su aporte que además les trae un montón de beneficios y ahora ya quiero mencionar uno que les puede servir a todos sin importar en qué parte del mundo estén nuestro amigo raimundo la ve de huertas adeo en chile tiene una escuela de regeneración que se llama yo regenero que está en yo regenero.org que incluye asesorías seminarios digitales es una comunidad de conocimiento y una biblioteca virtual todo con el acompañamiento de raimundo que es un experto en la agroforestería en la agricultura sintrópica en la permacultura en general y es una persona lindísima raimundo está ofreciendo un mes gratis en la escuela de regeneración yo regenero a todos los miembros recién una amiga me dijo que lo está haciendo y que está resultando increíble así que aprovechen estoy seguro que les va a gustar y aparte de ese hay un montón de otros servicios y productos algunos en ecuador pero muchos otros online y algunos en otros países en méxico en chile entonces entren a radio semilla.com revisen los beneficios que les da la membresía también revisen las notas del episodio ahí van a encontrar un vídeo en donde se detalla todo el proceso de la alfarería que practica claudia desde que se van a la a la mina de arcilla en la montaña hasta que terminan con una vasija preciosa hecha por ella y su mamá mamá carmen urco revisen también el canal de telegram desde ahí también se pueden enterar cada que sacamos un episodio en especial cuando lancemos la nueva temporada y a veces compartimos también otras cositas por ahí espero que disfruten de este episodio les queremos mucho les agradecemos profundamente su audiencia y su colaboración eso les dejo con claudia rosa sánchez bienvenida pues a radio semilla compañera querida claudia sánchez cómo llega muy contenta de poder estar compartiendo un momento con usted aquí en radio semilla qué bueno gracias tenemos muchas cosas de qué hablar porque somos compañeros en muchos diferentes procesos para empezar somos casi vecinos pero también compartimos el proceso de educación en la fundación ami también somos ambos miembros de la red de guardianes de semillas entonces creo que son muchos temas de qué hablar pero me gustaría primero escucharle un poco como de dónde viene cuáles son sus orígenes cuáles son sus raíces cómo fue su infancia un poco de su historia de vida antes de meternos en los temas digamos otros temas como le decía mi nombre claudia sánchez vivo en la comunidad de la ambuela cerquita de usted y así mismo yo vengo de la familia de una maestra alfarera creo que soy la cuarta generación ya viniendo eran mis abuelitos los abuelitos de mi mami mi mamá y yo estamos así aprendiendo creo que todos los días aprendemos de la alfarería y así mismo mi infancia crecí sin papá mi papi murió a los dos meses de que yo nací y si fue triste no crecer con papá de tener ese cariño no pero con la infancia que teníamos vivía feliz lo que me faltaba si era el cariño de mi mami porque para nosotros fue difícil crecer sólo entre tres hermanos yo me acuerdo entre tres que estábamos ahorita sé decirle lucho y azucena yo me acuerdo de ellos dos que siempre pasábamos juntos a las escuelas con barbaridades que salíamos nos ir a pastar las las ovejitas las vacas que teníamos los juegos que teníamos eran lindos pero hoy en hasta el día de hoy que si me ha faltado ese cariño de mi mamá que me venga a decir mi hijita te cociné esto todo porque porque su mami trabajaba y no pasaba con ustedes no pasaba ya pasó conmigo fue cuando yo ya estuve en la escuela por décimo octavo creo que era por ahí pasó conmigo pero de ahí ya porque mis hermanos fueron a quito ya me dejaron solita es la mayor usted soy la última la última la última tengo seis hermanos somos cuatro mujeres y dos varones y crees y se le digo crecimos siempre con con mis dos hermanos mi hermano y mi hermana los que eran más como de su edad sí crecimos con eso y y eso es un momento de que me venga a decir toma la comida y eso sí sí me llega hasta ahora porque el que siempre cocinaba era mi hermano el poquito más mayor que yo era el que nos daba así y mi mami siempre buscaba otros medios sé que se dedicaba a la alfarería pero no era siempre no se podía intercambiar hasta el día de hoy no siempre tenemos para la comidita para sembrar todo eso pero mientras no teníamos lo demás si nos hacía otras cositas más y ya se iba a trabajar y uno para darnos el estudio y todo eso pero trabajaba en otra cosa aparte de la alfarería la agricultura que le gusta hasta el día de hoy siempre trabajaba en las haciendas deshiervando sembrando cosechando papas cosechando el choclo y así pero ella se iba por una semana se iba a lunes y regresaba un viernes de la noche así va lejos sí se iba por dimanta para arriba se llama coña aquí hoy en día hay carros esas temporadas no había pasaba toda la noche caminando en la fábrica mejor se quedaba allá y nosotros entre tres hermanos pequeños pasábamos solitos y para quién trabajaba su madre para nosotros no pero digo que trabajaba en la hacienda de alguien no sé decir qué nombre serán pero trabajaba por haciendas pregunto un poco porque me parece interesante hablar de este tema no de cómo era kotakachi hace no tantos años no y tal vez sigue siendo en algunas medidas no de cómo es este sistema de haciendas y así yo por ejemplo conocí a una señora hace poco que tendrá unos 50 años que me decía que cuando ella era niña sus papás trabajaban para esta hacienda que está aquí arriba nuestro pero no es que trabajaban no eran trabajo eran esclavos en verdad o sea no les daban plata y esto era hace 40 años o sea ahorita hace poquito claro entonces esta herida no del de la explotación la esclavitud del maltrato está bien bien reciente pero no sé si era el caso en su familia si si había hay veces que no le pagaban pero a sí mismo nos nos daban era por chuchir que nosotros les llamamos coge lo que sobra de las mazorcas más grandes que les llevaban a vender les daba cambio eso y a nosotros nos igual nos llevaba un día nos decía vengan tal día y mi hermano nos como ya creo que conocía y nos llevaba íbamos a chuchir a buscarlo el resto en vez del pago era súper fuerte eso también para comer o para vender ustedes para comer para comer y ahí teníamos y a montonadito y ahí comíamos qué locura sí y a eso digo cuando ya me quedé solita ya mi mami se quedó en la casa igual no se fue a trabajar en una plantación trabajaba en flores era una loquilla y a mí ya me pasaron yo estuve estudiando en la comunidad de Tunibama igual aquí cerquita en la escuelita y chita esas épocas eran figas esos profesores no terribles a comparación de que ya mismo entremos al tema de la mi en la escuelita de la mina no era feo ¿cómo era? nos pegaban nos pegaban directamente sí no te no no echabas caso no hacías la tarea no y deja la mano nos daba y caballo así no era o alguna y antes nos daba creo que sabíamos cocinar nosotros sabíamos ir al bosque a trasleña el que nos llegaba rápido igual un palazo en el rabo en las nachas y así nos daban y ya me sacó de ahí a Cotacachi bueno en Cotacachi no era tan fuerte pero sí igual eran palabras groseras así hemos aprendido de la vida o de todo un poco creo que no vi maltrato físicamente con mi papá mi mami hasta ahora vivía dolida de los maltratos que ella tuvo con mi papi y tu papá esto pasaba que murió muerto por mucho alcohol y me sabe decir tu papá me sabía me hacía esto me pegaba esto y así no les daba nada solo pasaba tomando y así pero aún así le tenía cariño a mi papi no no vi ese esos maltratos que había habido en la casa crecí ese bonito recuerdo al menos cuando ya me quedé solita con mi mami era todo para mí me daba cualquier cosita y así y cuando yo ya salí a trabajar sí ya fue cambiando de ambiente trabajaba de empleada a los 13 años ya estuve trabajando unas personas súper buenas se llamaba Don Faustico y Donia Consuelo hasta ahora me acuerdo que hasta ahora voy a trabajar allá de vez en cuando fueron tan fueron súper buenos los que me acogieron me enseñaron los valores y todo pero así mismo ahí aprendí la violencia de parejas entre ellos o sea él le pegaba a ellas seguramente sí allí se peleaban discutían entre los dos mismos pero habían cosas que ellos mismos me enseñaban a mí sobre los valores pero nos decían Claudita no copies lo malo de nosotros solo lo bueno y hasta ahora justo trabajo de vez bendita que me voy a trabajar con la hija y ellas son igual unas excelentes personas a las que no han heredado lo malo de ellos sino lo contrario todo lo bueno y volviendo un poco a la infancia en la comunidad como era porque creo que todavía ahí en Alambuela y en la mayoría de comunidades de aquí bueno hay unas diferentes que otras pero hay una vida comunitaria de hecho la otra vez que yo le fui a visitar y estábamos haciendo ahí como estas piezas de alfarería el Samuelito su hijo andaba con los vecinos digamos como que hay una vida todavía en donde los niños están juntos unos con otros entonces a veces tal vez está solo un papá o ninguno pero hay abuelos tíos o vecinos que son casi como familia o no que tan comunitaria es la vida en la comunidad en mis épocas igual salíamos a pastar todo el mundo éramos nos reuníamos los terrenos y éramos juega y juega y con los animales y todo hoy en día se ha perdido de este de ir a pastorear se ha perdido ya no es mucho ahora ya es se ha bajado un poquito a comparación de como eran antes no había mucho celular mucha tecnología que preferían salir a jugar pero estos les reunieron fue en la pandemia a la comunidad les reunieron ahí y ahí salieron a jugar y todo y desde ahí se quedaron así así que hasta la Grace Samuel tienen un horario y en la tarde ya están los vecinos Samuel Grace y ya salen a jugar y ya se divierten así y así mismo las mingas siempre ha habido las mingas hasta el día de hoy los vamos reforzando ayudándonos para el bien de nosotros mismos de la comunidad se ha limpiado el camino arreglando un poquito así ajá pero se confía por ejemplo en que los hijos están bien cuidados con los vecinos o no tanto ahí por hoy viendo todas las cosas que se ven no tanto si a uno también toca estar bueno lo beneficioso para mí creo que es porque estoy cerquita a la casa comunal en donde se reúnen a jugar de ahí para mí también si es difícil de que ahí te regalen te confía mi hijo y chao ahí verás no siempre se está preocupado y se escucha muchas cosas que se roban a los niños a los jóvenes se desaparecen nadie sabe si hemos estado igual con la comunidad igual si ven carros extraños estemos pendientes hemos estado trabajando con la comunidad de esa parte y lo del pastoreo ya no hay tanto ¿por qué? porque ya no hay tantas tierras ya no hay tantos animales o porque los niños ya no hacen ese tipo de acciones casi todas las entrevistas que hemos tenido con gente de comunidades nos dice que su infancia pastoreaba eso ha sido como siempre la infancia de los niños en el campo ha sido llevar a los animales a pastar pero ahora ya no se ven muchos niños haciendo eso por aquí hay unos jóvenes que todavía saben pasar pero casi más hacen los adultos esa tarea pero tal vez ya no es o sea todavía tienen las tierras en donde pastorear o cuál es el problema de que ya no hay tanto pastorear bueno ahorita en la comunidad es que antes eran los terrenos así abiertos pero hoy en día ya van comprando y se adueñan de mi casita más arriba había un terreno súper grande que ahí podíamos pastar y todo pero ahora ya se compraron ya un señor mestizo igual y él ya no te permite hizo su cerramiento y todo ya no podemos y así mismo a lo que más hemos visto hablando de mí mismo yo ya no quiero que sea lo que yo fui a mis hijos pero en cuestión regresando es lo que deberían hacer para mí regresar a lo que nosotros éramos que no se pierda eso y yo no nosotros nos vamos a amarrar la vaca ellos van felices van contentos mis hijos se van hay veces que nos vamos a amarrar y nos vamos a traer hoy en día ya sembramos para la comida mejor dicho sembramos avenitas sembramos ya una parte para los ganados y otra parte para nosotros y solo nos vamos a amarrar en eso porque ya no como le decía ya no nos permiten los dueños ya nos mezquina ya nos dicen esto y es mío y ya no entra y por eso también que se va perdiéndose es loco ese tema del trabajo infantil no es como se ha puesto en una categoría de malo como todo trabajo infantil es malo y supuestamente el estudio y es lo que deben estar haciendo los niños y eso es lo bueno y qué sé yo pero es verdad lo que dice o sea uno regresa a ver y dice chuta qué será mejor en verdad o sea esas escuelas en donde más bien pucha terminan peor donde les cortan cualquier tipo de creatividad o de lo que sea y donde es prohibido aportar a la familia digamos prohibido moralmente me refiero no es bueno que los niños aporten laboralmente en la familia pero en el campo también es distinto o sea qué más sano para los niños que estar en contacto con los animales y aprendiendo de sus ciclos y caminando subiendo la montaña qué sé yo sí se ha perdido bastante en ese de estarnos más cerca a lo que vivíamos creo que nosotros como papás mismo hemos estado evitando eso pero ya llegaremos a ese tema creo que la permacultura me enseñó bastante bastante entrar recordar y decir no mi esposa decía nada de animales ahora estás loco no muchos animales y así y mis hijos igual eso les digo les gusta les gusta ir a los terrenos amarrar regresar les gusta y se sienten felices porque igual Sammy y Isabel se acompañan a la abuelita se va corre 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 regresa corre porque aprenden de todo antes de entrar en esos temas tengo otra pregunta que me surge de lo que dijo antes de que este señor mestizo ha comprado el terreno y ya no les deja pastar ahí y es sobre el tema de la propiedad en la comunidad porque hasta hace pocos años yo entendía que con la ley de comunas y toda esta cosa las comunidades tienen propiedades comunitarias y que dentro de la comunidad medio se digamos se dividen y tienen una especie de propiedad privada en donde su casa es su casa su terreno es su terreno y donde pastan sus vacas es su terreno pero todo eso debajo de un paraguas de una tierra comunitaria pero luego he preguntado a varias personas de comunidades de aquí de Perafán de Alambuela de otros lugares y me dicen no es propiedad privada es una comunidad hay un cabildo hace minga se organizan para hacer cosas en comunidad pero cada lote cada lote cada uno tiene su escritura le vende al que quiere y todo entonces no sé si todavía existe la propiedad comunitaria en las comunidades de aquí de Cotacachi o ya es siempre totalmente privado si eso es lo más feo que puede pasarnos en la comunidad hoy en día en Alambuela me contaba mi mami que fue de un igual era de una hacienda que ahorita es del paraíso era el dueño nos decía que él era el dueño de todita sí todita la comunidad mis abuelitos solo vivían ahí trabajando para ellos en una de esas situaciones creo que empezaron a vender y es dependiendo de qué plata tenías ibas comprando los terrenos y es lo que había había pasado iban comprando la gente de las comunidades mismo sí iban comprando las gentes de las comunidades mismo pero así como dice ya tenían su tierra ya su escritura y así ya fueron divididos cada cual manejaba su propio terreno y yo en realidad ya crecí en eso ya cuando yo estaba ya dividido cada quien este es mío este es mío este es mío y aquí no puedes entrar y así pero ahora es más porque ya antes era solo zanjitas y así no más podíamos pasar y como hay algunos dueños que no vivían aquí y ellos prefieren es vender a los hoy en día y a los que más plata pero nosotros como comunidad tenemos reglamentos que la persona que va a vender el terreno tiene que ser el mismo comunero primero a la familia si la familia no puede al vecino si el vecino no puede a informar a la comunidad y si la comunidad no puede ya vender a gente aparte pero hoy en día ya no es así ahora un terreno ahí te piden bastantísima plata y un comunero ya no se puede y prefieren vender a los gringos a los mestizos así de la ciudad ellos que sí pueden y una vez que compran ya la comunidad no tiene nada que ver con esa tierra ya no tenemos nada que ver ya no ya hacen sus cerramientos ya nos dicen ya no ya no entren es por eso también que se va perdiéndose el pastoreo ahorita lo que hay es en Tunibamba sí ahí es la hacienda que era ellos sí tienen ese terrenito igual usted sabe un poco esa historia más o menos que he escuchado sí cómo es porque era una hacienda pero que la comunidad se tomó sí sí fueron igual las personas que vivían trabajando que empezaron ya a reclamar sus partes porque igual decía que no pagaban había muchos maltratos por los capataces que había y así eran y es por esto que ellos deciden a la lucha don caucho decía yo me acuerdo solo sé el apodo que le decían caucho el líder ajá don caucho compadre eso les sé me acuerdo que él es el que empieza a buscar de liderar a la gente de buscar ayuda de andar así es súper largo este y en donde la gente fueron bastantes les invitaron a la comunidad de Alambuela acercado así para que les ayuden porque iban a igual a compartir de la comunidad pero hoy en día solo ellos son doñas ya no te permiten igual entrar a la comunidad a la hacienda que nosotros vayamos a coger algo así no es ya solo para Tunibamba pero es comunitario digamos es de todo Tunibamba sí es comunitario más o menos que he escuchado igual antes sembraban todos sembraban conjuntamente hace cinco años siete años atrás que se dividieron ellos también se dividieron por parcelas y ahí hoy por hoy siembra cada uno lo que desea va ganando más cancha la propiedad privada en general ajá siente usted que ha habido digamos hace por decir cincuenta años ochenta años era todo haciendas no es cierto o sea las comunidades medio tenían sus caseríos pero casi que estaban dentro de las haciendas no es cierto y después hubo esto de la reforma agraria y cosas así y hubo procesos como el que cuenta usted de Tunibamba de que una comunidad se organizó para reclamar su tierra de vuelta cree que ha habido un proceso de justicia social en alguna medida ha sentido que hay una reivindicación de las comunidades indígenas en sus tierras que no solo han ganado su terreno de vuelta sino que han digamos han reparado de alguna forma toda la injusticia histórica que ha habido en esas tierras como ve ese proceso yo creo que para llegar a la justicia los que más sufrieron son nuestros padres la generación de sus padres la generación de nuestros abuelitos son los que más sufrieron creo que nosotros también venimos un poco de ese sufrimiento pero a la cual nosotros ya aprendemos a vivir con lo que ya tenemos pero la injusticia si fueron para nuestros papás es más que nosotros venimos arrastrando un poco viviendo un poquito ya no tanto de dejarnos por los hacendados por los dueños sino que en donde nos han hecho ser más fuertes creo yo pero con todos los sacrificios de ellos y lo de seguir que todo hemos ganado nosotros no creo que hasta el día de hoy no siempre ser indígenas seguimos siendo muchas veces un poquito rechazadas de que nos miren hacia abajo y así no hay todavía un estado donde seamos igualitarios donde merecemos del mismo respeto hay muchas cosas que solo están escritos pero no puestos en práctica y así mismo nos pasa con los saberes ancestrales que son para nosotros antes no eran doctores hospitales sino era en la misma casa pero al día de hoy nos dice no hemos trabajado por los indígenas que tenemos ya escrito en los papeles en el estado y todo pero no se cumple solo está escrito una partera no puede hacer dar a luz si no te autoriza un hospital o un doctor todo eso para mí seguimos siendo explotados para nosotros como le decía no hay todavía una justicia igualitaria seguimos siendo inferiores ¿cómo vive usted eso en el día a día digamos se siente en las interacciones en el pueblo o es también algo interno mismo en las comunidades esta injusticia o este racismo esta segregación está vigente todavía en el día a día ¿cómo lo vive usted? si si vivimos en la comunidad mismo tenemos una empresa es la a mí sinceramente me duele que la misma comunidad les prefiera alquilar o arrendar a las personas para que siembren flores y tenemos esto y justo tenemos ese problema y el dueño es a mí me dan el agua porque me dan y así mismo es el dueño nos dice a nosotros no nos pueden negar el agua sí pero con las condiciones que la comunidad le impongamos pero muchas veces como le decía al comienzo la plata creo que nos maneja al ser humano y es en donde caemos en donde no nos acordamos de cómo teníamos que sembrar cómo teníamos que alimentarnos sin químicos sin nada sino que estamos dando más paso para las grandes empresas eso decía yo muchas veces en las comunidades no somos los mismos comuneros que estamos haciendo algo para crecer sino que estamos dando a las grandes empresas para que sigan creciendo más y dañando nuestra propia tierra lo que nos costaría hoy en día fortalecerle para que sigamos teniendo unas buenas semillas buenas cosechas y eso decía recientemente accedimos a dar el agua pero nosotros les dimos unas condiciones a lo que nosotros cogemos el agua usted puede coger pero no el señor cogía cuando él quería y cuando nosotros le pusimos una multa ahí no le gustó y nos dijo que somos aprovechadores que no sé cuánto nosotros le dimos con una a la misma condición que nosotros podíamos darle a usted usted solo tiene que basarse en lo que la asamblea la comunidad los usuarios le diga pero como digo son empresas grandes a las que nos quieren todavía dominarnos a nosotros pero no nos dejamos pero digamos de lo que me responde yo pienso que eso bien podría pasar con cualquier tipo de ciudadano o sea las las corporaciones las empresas los que tienen más plata aprovecharse de los que tienen menos pero no necesariamente estamos hablando como de racismo por ejemplo no necesariamente es por ser indígenas entonces digamos mi pregunta es como hay eso que es un poco como la discriminación del capitalismo pero por otro lado también hay la discriminación racial o étnica un poco esa parte le preguntaba usted siente por ejemplo que en el pueblo o en el municipio o en donde sea que usted interactúa en el día a día bueno aquí en Gotacachi no he tenido tanto creo que es la misma organización como decir la UNORCA y esos han crecido en los que hemos hemos hecho un poquito respetarnos sea del estado del municipio de los hospitales así pero ya cuando uno se va más a las ciudades grandes ahí se te ven raro de ejemplo cuando yo me voy a Quito y es todo el mundo y está y así más son con las ciudades grandes en Gotacachi no hay tanto que se va habrá unitos que otros pero no no hay muchos se siente más en las miradas digamos más se siente en las miradas como usted lo dice claro y es que también las cosas normalmente no se dicen a la cara pero claro yo sí como yo no soy indígena yo a veces he escuchado un poco en el pueblo no sé por ejemplo hay un incendio y la señora de la tienda dice es que estos indios no sé qué o en el paro también comienza a sentirse un poco más el racismo ajá me parece como bien loco esto lo que usted está diciendo me hace pensar un poco esto del avance de la propiedad privada y de que la plata digamos está por encima de cualquier otra cosa incluso dentro de las comunidades que yo estoy viendo como que hay una línea de que se forma el estado y primero se forma como un estado totalmente exclusivo para unas pocas élites blancas y después poco a poco van incluyendo a las mujeres a qué sé yo y al final está como los indígenas están siendo incluidos legalmente como iguales en el estado pero es en el punto en donde el estado ya no sirve para nada más que para oprimirnos entonces la inclusión en el estado resulta peor en estas alturas digamos tal vez antes era más más importante tal vez hay gente que me va a criticar por esto y también quiero aclarar que todas las opiniones son personales pero tal vez antes tenía más sentido en temas laborales en temas de salud de educación pero ahorita acceder a la educación pública por ejemplo o casi que ser víctimas de la salud pública o incluso acceder a los empleos para las empresas y las corporaciones grandes es peor que no acceder me explicó lo que usted decía no como que las parteras por ejemplo no les dejan ejercer necesitan el permiso del hospital y necesitamos como digamos estamos luchando porque el estado nos garantice una salud pública y que podamos ir al hospital y parir ahí pero la lucha más bien debería ser que nos dejen en paz y nos dejen seguir pariendo en las comunidades o exigimos que nos den una educación pública de calidad pero yo cada vez más siento que y sé que es una opinión no muy popular pero cada vez más siento que debemos dejar de exigir que el estado nos garantice todas las cosas sino más bien solo exigir que no se metan con nosotros pero eso requiere un proceso de que las comunidades funcionemos y no me refiero ya solo a las comunidades indígenas sino a todo tipo de tribu urbana o campesina de que tenemos que volver a aprender a ser autosuficientes interdependientes cultivar nuestra comida manejar nuestra salud educarnos entre nosotros mismos y ya no entrar en este estado gigantesco corrupto porque es peor entonces es medio raro desde el punto de vista indígena lo que yo estaba diciendo como al final del proceso en donde por fin en teoría entre comillas están incluidos en lo que el estado garantiza es ya el peor momento para estar incluidos en ese estado porque es violento y es peor me disculpará que estoy despotricando ahí no sé si es que eso digo antes nuestros líderes eran era por el bienestar del pueblo muchas veces ellos ni comían no hacían nada pero hoy en día un indígena ya no buscamos el bienestar para la comunidad ahora buscamos el bienestar para el bolsillo de cada uno de ellos y así te ofrecen tal plata y ellos van y a colita y no es así y los que más los que estamos atrás como decíamos hace rato del pára los más perjudicados somos los que estamos ahí en el paro y los que están al poder ellos están recibiendo su plata igual que con la guerra con el narcotráfico ahorita ahorita eso sí nos tiene más nos quieren asustar y todo eso más bien no tenemos que dejarnos y seguir con la lucha con lo que como decíamos es más sembrar es para nosotros sembrar para la familia cosechar uno mismo comer uno mismo y en la comunidad y que lleguemos a valorar lo que eran nuestros peitas y mamas antes líderes lideresas pero sin solo pensar en la economía de ellos sino en la comunidad y que hoy en día se está perdiendo eso sí es que es fuerte porque es una reconstrucción que se necesita que es bastante bastante desde abajo no porque como aprendemos otra vez a gobernarnos y eso que las comunidades indígenas están muy por adelante que los demás porque todavía tienen asambleas y gobernanzas internas fuertes pero la mayoría de los que estamos en las ciudades los que somos semi urbanos digamos estamos en barrios como el que estamos ahorita no sabemos gobernarnos no sabemos conversar no sabemos tomar decisiones y sí un poco lo que mencionábamos también lo que le decía antes que es raro no hablar del tema porque estamos ahorita en medio de un estado de excepción aquí en Ecuador que la mayoría de los que nos escuchan no están en Ecuador pero un buen grupo sí estamos en esta situación de que supuestamente el estado está luchando contra los grupos de delincuencia organizada y nos armaron todo un teatro le llaman la doctrina del shock no sé si usted ha escuchado alguna vez no la doctrina del shock es algo así como hacer actos terroristas o aprovechar de actos de desastres naturales o sociales para hacer como una pantalla de medios de comunicación que todos están hablando solo de eso aterrorizar a la población de que pucha todos nos vamos a morir todo es un desastre y mientras todo el mundo está hablando de eso por detrás comienzan a hacer sus movidas políticas y aprovechan para hacer estados de excepción sacar los militares a la calle importar armas y ahorita mismo la asamblea está en proceso de aprobar un tratado de libre comercio con China por ejemplo que en otra situación la sociedad no dejaría o sea en otra situación estaríamos diciendo que no pero ahorita todos están en el miedo los medios están que no que no sé cuántos narcotraficantes y no sé qué y son los mismos narcotraficantes los que supuestamente están liderando la guerra contra los narcotraficantes están asesinando gente en barrios marginales en esmeraldas en lugares de gente negra de gente indígena que son medio la carne de cañón de ellos mismos donde han dividido comunidades la gente está armada y todo el mundo tiene su imaginario como que esos son los malos los que están tatuados y pertenecen a las bandas delincuenciales y andan con armas y es cierto que sí son los malos pero sus jefes son los que están en los militares y en los ministerios todos ellos están tras eso y nos quieren según ellos no nos quieren que hacernos creer de tener ese miedo y como les decía hace rato creo que están ahí mismos son ellos mismos como les decía ya no hay ese liderazgo no voy a entrar a un común militar común policía a defender al pueblo a los que necesitamos entran te cogen te ofrecen plata pues aquí hay plata y eso mismo se hace y ahorita como les decía y nos nos atemorizan con esas chafúl de videos que nos mandan y digo que locos no se dan cuenta que nuestros guaguas nuestros hijos pueden estar viendo esos videos feos que nos mandan y tras eso están atrás haciendo otras cosas firmando otras cosas a las que a nosotros mismos nos van a afectar a ellas no porque ellos van a estar con su plata en el bolsillo como que la plata fuese todo y no es así cualquier rato podemos irnos de este mundo y sin llevar esa plata es un terrorismo de estado sí y transnacional mismo pero bueno tal vez no nos da para quedarnos hablando mucho de eso porque quiero también hablar como de las cosas que dan esperanza porque para mí gente como usted es la gente que nos da esperanza porque es alguien que está en su vida buscando todas las mejores maneras de regresar a un estilo de vida coherente con la crianza con el campo con las semillas con la organización social y eso es justo lo que necesitamos o sea gente que que no se deje convencer de que ese es el mundo que estamos viviendo no lo que vemos en el facebook o en el twitter o en donde sea que veamos sino que más bien vea por su ventana y vea su jardín y vea sus vecinos y esté como en la construcción entonces quisiera que nos comience a contar un poquito más de su vida tal vez nos puede empezar describiendo su casa su forma de sembrar lo que usted come cómo construye como un poco tal vez de este proceso que ha venido viviendo de aprender la permacultura pero recordando sus bases ancestrales tal vez nos quiere contar un poquito de eso sí bueno como le decía yo salí a trabajar a los 40 años dígame con 14 años 13 años yo trabajaba bueno yo en realidad yo crecí con mi mami cuando ella pasaba en la casa era nos ponían a pisar el barro por ejemplo vamos al barro primero después ya nos vamos al de la permacultura pisábamos el barro y todo eso cuando yo entré a trabajar decía no yo ya no quiero aquí gano plata y como hace rato decía nos maneja la plata y a mí también me manejo la plata y decía no yo voy a trabajar yo voy a comer lo que comen ellos lo que comen en la ciudad era todos los días arroz arroz con cosas de la ciudad y así y en donde dije no yo voy a trabajar y voy a comer lo que yo pueda comprar y era eso durante tantos años que trabajé en donde tuve a mi hija igual yo seguía trabajando hice lo mismo que mi mamá hizo conmigo le dejé a mi hija a los dos años creo que regresé a los dos años ¿le dejó con quién? con mamá Carmen con mi mamá Carmen pero había unas cosas hasta ahora recuerdo como que fuese ayer un día me dio tantas ganas de irme había unos centros infantiles en donde me fui le pedí permiso a mi jefe o vea tengo una reunión bueno Claudita voy yo ellos salían a las tres dos y media ya estaba en la casa mi hija como vivo en plena calle mi hija estaba solita sacada los zapatos sentada ahí en la calle en la vereda como decir y me fui con un coraje que me fui a reclamarle al centro antes se llamaba guarderías ¿en la comunidad? ajá a guarderías y me fui y digo ¿por qué me dan mandando sola? no ella su mami sabe decir que le mande más mamás que sabe estar nomás solita en la calle en la casa en donde cogía mi hija me puse a llorar y mi mami apareció a las cinco de la tarde ¿qué edad tenía la Grecia? dos años qué pena que me voy a cogir en donde diga no no es la responsabilidad de mi mamá es mi responsabilidad en donde mi esposa no te quedas en la casa con Grecia voy a ver cómo trabajo así que nos quedamos en la casa a los quince días me salió un trabajo en Tunibamba igual de promotora se llamaba antes ¿qué es una promotora? la promotora era cuidar a los guaguas voluntaria trabajar con los niños no teníamos un sueldo solo lo mínimo que recibíamos que grandes centros infantiles que había en las ciudades ellos ganaban más pero nosotros aquí en la comunidad ahí también había otro egoísmo otro esclavito para mí que nos pagaban menos y ahí trabajamos ahí me fui a trabajar con Grecia y ahí pasábamos las dos trabajando llegó el mes mami ya llega el mes y compremos algo y sabíamos hacerlo y así mismo cuando ella tenía sus siete añitos ocho añitos en donde ya nos despidieron igual entra bastante la política en el trabajo en público siempre entra la política tú entraste con tal gobierno chao y así nos hizo así que salimos y agradezco y agradezco esa salida que nos dieron a mí también y llegando a la cuestión es que igual salí otra vez me fui a trabajar con mis antiguos jefes pero como le decía la alimentación el sembrío que mi mamí hacía lo perdí totalmente ya no ya no deseaba sembrar ya no deseaba hacer nada de alfarería y así pero cuando mi hija tuvo a los nueve años empezó las convulsiones y sí regresamos a casa creo que la vida Dios o los astros o todo nos hicieron regresar a casa con eso entonces nos dijo si no quieres regresar de a buenas te voy a regresar con esto y así que es por eso que regresamos y nos decía y ahora que me dedico yo solo sé hacer allá trabajar de empleada hacer esto o nada más y mi mamá me decía yo muchas veces te he dicho que aprendas la alfarería yo muchas veces te he dicho que sembremos yo muchas veces y tú no haces caso y así y así que y es eso que nos regresó la enfermedad de mi hija y regresamos estuve ya sembrando muchas cosas que nos pasaron sembrábamos en donde ya poníamos químicos para que salga mucha con ser más productos que para las flores que no sé cuánto y una de esas ya me cansé creo que me cansé de trabajar mucho en donde nos tocaba deshierbar a full estaba bien bonito el fréjol pero estaba full de hierba mala como decimos y en donde mi suedra me dice hija dice échale fungicida para que mate las hierbas le hice unos exagerado unos 7 guachos ese terreno se dañó así totalmente ese ese pedacito se dañó me costó durante dos años recuperarla de tantos abonos y así pero mediante esos transcursos entramos a la permacultura a un curso un doña mamá Carmen Cumba me llevó a un ella es una partera en donde me dijo hay un curso de permacultura quieres irte mi hija también se va a irse es su tía no si es mi tía la hija se llamaba Berta igual te vas si tú me voy en serio entonces vamos a ver pero falleció hace tres cuatro años falleció ella Berta sería su prima mi prima sí falleció pero me quedé en el curso de permacultura acá veamos en donde conocí Rogelio Pilar Paul en donde ellos llevaban a cabo ese curso de PDC de permacultura que es por si acaso hicimos un episodio con Pilar creo que es el número 70 donde hablamos de ese proceso y también hay un episodio con Rogelio que se llama permacultura indígena ese es no me acuerdo el número pero es de la primera temporada perdón siga nomás sí fueron en donde ahí recién recapitule como decir nos daban los cursos nos daban el abono y todo digo que locos como le dañé a mi pobre terreno y queriendo que salga algo mejor queriendo que salga bastante como va a salir bastante si la estoy dañando a mi tierrita y eso es lo que nos ha regresado regresar a recordar donde mi mamá siempre decía no le eches deja más bien hay que abonarle hay que amarrarle la vaca aquí y hacerle amanecer nosotros sabemos decir guano guanushpa en Kichwa es abonar con los animales de terreno en terreno antes se hacían así pues una rotación sí la rotación de los animales de un terreno a otro así guanoushpa dijo guano es como guano es el abono de la caca de los animales ajá y vamos de terreno en terreno y sí ahora ya tenemos miedo no acabamos de decir de hacer una chocita de antes se hacía la choza y los animales hoy en día ya no hacemos así pues pero sí nada sí me decía por lo menos votemos lo que salga de los animales y yo no le hacía caso pero entrando ya en los cursos y digo no que loca todo lo contrario estaba haciendo mi pobre terrenito y así y la mamá sí sabía y la mamá sabía la mamá sabía igual las semillas ella es la que nos decía este es bonito de acuerdo a eso tenemos que hacer nos indicaba yo que va mejor rápido comprando y era así y no hacía valer los conocimientos que ella sabía sino que esperaba que alguien nos decía nos diga y fueron esas grandes personas que donde nos decían donde nos explicaba cómo sembrar cómo guardar y lo que los abuelos hacían donde me di cuenta no pues mamá sabido y empezamos así y hoy en día nosotros no no compramos un fréjol una alberja no compramos nada eso ni maíz ni choclo en choclo todavía comete ese pecado de comprar porque hay muchos meses que no tenemos y una de las que nosotros nos perjudica es que no tenemos agua de riego solo tenemos en un terreno en el cual tenemos que esperar que se haga maíz para seguir y no podemos seguir pero lo que nosotros en los granos del fréjol y el y las alberjas nosotros almacenamos en la congeladora hoy en día gracias a eso la tecnología unos nos ayudan otros nos dañan bueno ahí guardamos guardamos para ahí estamos sembrando otro terreno ya está saliendo y vamos a comiendo lo que nosotros sembramos en lo cual nuestro mismo chacra verra yo en mi casa antes de seguir la permacultura así vacío hoy en día ya tengo las plantitas medicinales frutales ya voy sembrando un poquito un poquito y así y el bebé digo wow y como fue su conversación con su mami después de volver del curso de permacultura mamá te tenía razón no te decía no ves yo que te decía perdón mamá ahora si sigamos seguimos aplicando ya ves todo lo que te decía y nada más ya es casa vos comprando y poniendo esas cosas pero su mamá nunca perdió las semillas o si o sea las semillas que guardan ahora de maíz por decir son semillas que han venido guardando por generaciones hay veces que hace años se nos perdió a full a full pero hoy en día siempre hemos compartido con las mismas comunidades sea con Tunibamba sea con por ejemplo aquí si yo traigo la semilla de Morocho de la comunidad de Morocho no me da acá allá es frío acá no me da y esos cambios climas no nos dan y más bien nosotros siempre lo que mamá siempre ha buscado es en las mismas comunidades Terafán Tunibamba Alambuela por los mismos vecinos que alguien haya tenido y así hemos ido sembrando el chauche que nosotros decimos eso siempre he estado manteniendo mi mamá la cuestión es que ahorita como decimos sacar unas semillas que sean de calidad de calidad yo creo que no lo tenemos pero sí para consumo porque tenemos varias semillitas así pero ya específicamente solo negro solo así no nosotros aún no lo tenemos pero estamos en esos aprendizajes también de seguir esto ahora vienen en este proceso pues desde que hicieron ese curso de permacultura que se hizo la RIPI y ahora creo que es la RIS no es cierto Red Intercultural de Semillas en ese proceso han logrado rescatar semillas que ya las tienen o sea me dice que todavía no tienen tanto así de calidad pero poco a poco va mejorando sí por ejemplo en la casa ya no teníamos el chocho ya mediante la RIS igual ya sembré chochos ya coseché y estamos rescatando y otros que bueno en el grupo de la RIS estamos varios compañeros que también están rescatando sus propias semillas de los que había en las comunidades por ejemplo yo decir que yo voy a rescatar el macho a negra en mi casa no me da no me da y así que lo que nosotros estamos rescatando es lo que nosotros teníamos antes por ejemplo el garbanzo pero el garbanzo la villa la villa sí igual ese se nos estaba ya no teníamos ya lo tenemos ya sembramos y estamos rescatando poquito a poquito yo creo que no vamos a hacer de una sino que vamos de poco en poco y gracias al apoyo de la RIS también de guardianes de ellos que nos han estado ayudando ¿y cómo funciona la RIS como cada persona rescata lo que puede o medio se van asignando así como digamos uno se declara guardián de una semilla en particular por ejemplo usted agarra la villa el garbanzo dice yo me convierto guardiana de esta le vamos y cuáles son las semillas que usted tiene a su cargo tengo es el garbanzo y el chuchos que estamos creciendo de ahí de sembrar sembramos alberjas fréjol de todo que digamos si usa su propia semilla y todo pero no es como que usted va almacenando semilla para intercambiar y todo sino que solo de ahí entre nosotros sí nos compartimos tienen esto y esto sí tenemos ahí entonces cambiemos intercambiemos y estamos con eso y así mismo de la red vea ya le encontré esta semilla tome y así hemos estado el maíz negro igual me dio el otro año lo machí pilar en el día sembramos ya tenemos semillita y estamos ya le sembramos en otro terreno igual y estamos ahí no teníamos maíz negro nosotros y ahora ya ojalá que ya salga ahorita está ya ya señorita el maíz y sus vecinos se van contagiando un poquito como que le comienzan a ver que usted se mete en esta onda y también quieren o no tanto bueno los vecinos los vecinos tengo tres personas que siempre nos han estado así y más en las lunas en el sembrío para sembrar me han estado preguntando vea rosita en que bueno en la comunidad me conocen por rosita en serio sí claudia rosa es usted claudia rosa soy y todos me dicen rosita vea en qué luna puedo hacer un resto bueno el maíz nos enseñó en esta luna en esta otra luna y les voy compartiendo en qué luna tenemos que cosechar y sí hemos estado con las vecinas que nos que nos preguntan creo que en la comunidad todavía todavía no tenemos mucho fungicidad fumigar así pero la empresa que le decía de flores ellos sí es lo que nos y estoy al alito ajá y espero que algún día crezcan mis árboles del bosque comestible y me ayuden qué arbolitos no vas a sembrar hoy ya tengo aguacate hoy un montón de cosas que ya no me acuerdo higos cómo se llama este chordán porotón sí ya me estaba dando florcitos ya me voy a cosechar también uno hay algunas hay frutales también guapas aguacates y así está sembrado está ojalá que algún día coma claro que coman los nietos eso si no yo como a mis nietos cuénteme Claudia de la alfarería porque como nos contó antes usted es la cuarta generación de alfareros cómo es la tradición de la alfarería qué es lo que hace que la alfarería que usted practica sea ancestral o sea qué tecnologías usan cómo es un poco el proceso bueno la alfarería hasta el día de hoy que siempre ha habido en las que conozco es en Tunibamba en Tunibamba ya no hay hay una mayorcita que sabía hacer y ahorita ya no hace en Alambuela habemos todavía cuatro familias una familia ya trabajan con tornos ya no sacan la tierra de donde nosotros sacamos sino que ellos ya vienen comprando y así y para nosotros la alfarería como le decía sí fue una cosa que me hizo regresar en donde recordaba todo lo que hacíamos de pequeños extraíamos la tierra todo el proceso lo realizábamos nosotros ¿cómo tienen una mina digamos un lugar particular donde hay buen barro sí donde que han ido toda la vida ya o siempre tienen que estar encontrando nuevos no todavía tenemos unos tres lugares específicamente hoy por hoy hay una vecinita se llama Juanita Morales en donde dice la tierra no se va a acabar los que vamos a acabar somos nosotros y ya mueren algunas familias ya con ese de donde han sabido traer han fallecido y la tierra sigue ahí y nosotros traemos la tierra roja de la quebrada junto con Perafán y Elambuela y la tierra blanca con límite de Tunibamba y Elambuela esas son las tierritas que nosotros traemos en donde lo duro es sacarlas de la quebrada es súper profunda no es que hayas un montononal hay un unos de ochenta centímetros que se va así y nos toca buscar nos tocan o sea una capa digamos es una capa en donde hay eso y solo esa tierrita hay veces que se termina vamos buscando otro más hallacito y ahí otra vez encontró y seguimos si nos toca excavar con picos o palas vamos lo duro es sacarlas sacarlas nosotros sacamos llevamos la casita dejamos secar muchos nos han dicho ¿por qué no hace directamente la masa? nuestro barro no es directamente hacer el barro sino que nosotros llevamos dejamos secar durante tres tres días dependiendo del sol y así mismo mezclamos casi el setenta y cinco por ciento de la roja el quince por ciento de la blanca y el diez por ciento de la negra para completar el cien por ciento más o menos el negro y el rojo son más flexibles el blanco es más duro así que mezclamos que haya una con textura decir que sea suave y así mismo que cuando se seque sean duras porque si nosotros hacemos todo suave al momento de hacer las piezas se nos caen o cuando ya están hechas se rompen fácilmente nosotros buscamos esa consistencia de que vaya a lo duro y así mismo suave y es lo que les ha enseñado a mi mamá a mis abuelitos les ha enseñado en donde nosotros por mí experimentar otras cosas por ejemplo había un señor que nos decía no mezclale cincuenta y cincuenta de todo y eso le hicimos y eso le hice y mi mamá era no le hagas no le hagas no es que dice que si es bueno ya bueno y verás que va podremos pisar no pudimos pisar se nos secaba se nos partía no se no se convirtió en barro y fue donde me decía no ves lo que te dije en donde dije ah no que loca rechazando los saberes de de una mamá que sabe que aprendió de sus papás de sus abuelos queriendo hacer de otros que recientemente vinieron pero también me imagino un poco para justificar eso que todo lo que hemos aprendido a lo largo de las generaciones también es probando probando o sea creo que está bueno probar también pero me fue mal pero claro o sea no por nada digamos probaron probaron cuantos cientos de años para llegar a lo que llegaron ahorita pero uno también tiene que seguir probando por lo menos para saber que lo que enseñaron está bien sí es lo que hemos hecho hasta el día de hoy en donde ahora ya le hago caso a mi mamá dice no por eso y ella mami y ella y así que vamos poniendo ya quedamos en en que ya es el 75 del otro y el 15 del otro y el 10 del otro y así nos ha funcionado mejor y lo nosotros lo ancestral que decimos es que todo es artesanal todo es manual lo hemos mantenido la cocción también de lo que hacían nuestros abuelitos nosotros para la con nuestras herramientas son una piedra planita para golpear una suela de zapatos la hoja de lechero para alisar los filos y la hoja de lechero nos sirve hace varias funciones una ahí en la parte de atrás tiene el tallito la membrana que tiene en todas las ollas él no sé por qué las ollas grandes que mi mami hace siempre le hace con el filo como un guachito y las otras solo los platos le hace sin los guachitos que es al lado contrario de la hoja del lechero el lechero nosotros sabíamos utilizar como goma también para pegar en las tareas con la lechecita con la lechecita sí y esos son los materiales que utilizamos hoy por hoy aún no utilizamos el torno ojalá que llegue mentira para mejorar pero nuestro barro es duro para trabajar en el torno hace tiempo me fui a a Lumbaki que ahí un compañero tenía el torno y me fui llevando una piecita un barrito así y le intentábamos salí con las manos rojas no sé si por lo que no sabía trabajar o no sé así que nosotros seguimos manteniendo son el artesanalmente como decía lo más principal para nosotros son las manos las manos que vamos moldeando en donde las piezas que nosotros hacemos son únicas en donde muchas veces nos dicen de más haciendo unas igualitas que salgan el mismo color y así que no tengan nada no lo ponen yo así sinceramente mi señor o mi señor o señorita no puedo porque nosotros trabajamos es artesanalmente no es una una máquina que te dan así como las grandes empresas todos iguales y no nosotros no somos nuestras manos son únicas nuestras piezas son únicas que no pueden hay veces que nos sale un poquito más chiquito un poquito más grande un poquito más ancho pero queriendo tratar que salgan todos iguales así mismo en donde nosotros nos podemos relajarnos en donde podemos distraernos en donde nos olvidamos de todos los problemas que tenemos nos ayuda bastante lo duro es trabajar como le decía es golpear cernir pisar son las cosas súper larguitas y es duro y como mamá sabía decir solo que a mí me den amontonando estaría nomás así es que es como como decía pues el Esteban Valdivia que hicimos un episodio con él que hablaba un poco de la alfarería pero del Medio Oriente y decía que los sufis creo que era no me acuerdo bien pero decía algo así como que como uno le da forma al barro es como Dios nos da forma a nosotros era algo así la filosofía y yo me he quedado bastante con eso del tema de la alfarería de cómo trabajar el barro es trabajarse uno mismo también entonces me resuena con lo que dice usted escuchó ese episodio no he escuchado esa me ha faltado esa él habla de arqueomusicología entonces él trabaja digamos con las piezas de barro de aquí de la mitad del mundo pero que tienen miles de años entonces estudia un poco los instrumentos musicales de barro que se encuentran en los asentamientos así y hace poco vino el Esteban y yo le mostré las pipas que hicimos con usted y me dijo pero esto es quemado en horno industrial y le dije no la compañera de la abuela ¿cómo les quema? la quema nosotros quemábamos por quemar pero hoy en día nosotros hemos eso digo ando en todo hoy en día ando de partería de permacultura de alfarería ¿qué más me vendrá? no sé así que entrando a las clases de partería en donde nos enseñan sobre los rituales sobre las montañas y digo wow nuestro barro específicamente tiene los cuatro elementos principales y lo que nosotros tenemos y en donde nosotros también yo también he ido fortaleciendo a los que comparto nuestros platitos nuestras ollitas están compuestas de uno mismo el fuego la tierra el aire todo está en la piecita que nosotros realizamos y ese fui reuniéndoles son las cosas que hemos yendo con nuestro con nuestro barrito y él no entendía a mi mamá porque siempre tenía que ser una montaña por ejemplo las piecitas que nosotros hacemos como decíamos hacemos la capita de palos con estelco de ganado seco la tusa de maíz y el eucalipto le hacemos una camita encima de ahí le ponemos las piezas siempre amontonaditas y él no le cachaba a mi mamá porque o sea hace una montañita con todas las piezas que van a quemar con todas las piezas sí pero por qué no puedes poner así una cama todos por igual es que no es que el calor si va así nos sube así y una porque están las montañas estamos en la mitad y el calor se funde así no te va así a la nada al cuadrado nos decían y vamos ahí y digo en donde ya le vamos ponemos tipo montañita siempre la quemación nosotros nosotros la encargamos al fuego y a la mamá siempre la encargamos hacen como ritual les entregamos a ellos esta piecita las que estamos haciendo les entregamos a ustedes que salga bonito y así y muchas veces antes nos nos salían rotas y todo eso pero hoy en día sí yo creo que sí hay mucha conexión en donde hay veces que no creemos en nada pero poniendo yo creo que hoy en día y aprendiendo conversar con las montañas y todo si tiene algún sentido o tiene un sentido en donde ellos también trabajan y donde nosotros vamos poniendo las piezas y le cubrimos alrededor con leña y para a otro lado hacemos un fogón de igual estriércol de ganado seco y tusa y algunos palitos y le vamos botando alrededor ¿y por qué el estriércol y la tusa? una el estriércol de ganado seco tiene como es más fuerte que tiene como tipo gasolina que se que se prende más rápido y así mismo así tiene fuerza la tusa también nosotros siempre le reutilizamos como estamos siempre sembrando tenemos maízito y así siempre estamos utilizando eso también lo que sacamos mismo y así mismo le vamos cubriendo y lo que la quema es durante tres a cinco horas la quemación en donde cuando ya se acaba todos los palos nosotros vamos cubriendo antes de que se acabe vamos cubriendo con paja de trigo si no tenemos paja de trigo le ponemos el uxa que nosotros llamamos ¿qué es? el uxa rojo es es tipo paja mismo pero es como decir nativa de los terrenos un pasto tenemos igual en los terrenos de los vecinos en la parte alta que no tenemos agua de riego muchos nos siembran y están ahí crecidas y nos vamos a cosechar y con eso le asamos y salen unas piecitas súper rojas y eso le digo quemamos durante cuatro a cinco horitas y eso se queda así cubierto con paja y trigo hasta el día siguiente y salen ya de diferentes colores dependiendo de la temperatura ¿ah sí? ah la temperatura le cambia el color no solo el barro no solo el barro si hay veces que nos salen rojitos hay veces que queda un puntico negro de pronto hubo un palito húmedo ahí se queda con ese puntito pero se hacen de diferentes colores esas pipas que hicimos quedaron lindísimas sí y yo dije voy a hacerme otras y no llega el día de hacerme otras yo les uso en ceremonia ya desde desde que hicimos de hace varios meses y cada vez se va haciendo así como más bonita y eso bueno nosotros las curaciones igual le hacemos o el bautizo que le llamamos nosotros o el arisca que nosotros llamamos el quechua cada piecita al menos las piecitas que vamos a consumir que van a tener agüita siempre le mandamos a hacer las curaciones para que no filtre el agua así la curación de la pieza y cómo le cura nosotros le curamos con leche y panela le hacemos una coladita con harina y así súper espesa le calentamos la piecita y le frotamos por dentro y por fuera le dejamos secar y después ya le lavamos yo estoy seguro que va a haber algunos doyentes que quieran su contacto para ir a visitarle conocer su taller comprarle piezas ¿cómo es posible? sí hoy en día también estamos haciendo igual como talleres que vengan a distraerse haciendo su propia piecita gracias a la martita igual nos ha estado trayendo a sus parteras hemos estado haciendo cursitos para las parteras más específicamente nos hemos basado en los ahumadores porque siempre necesitamos ah ustedes hacen esos ahumadores de barro lindísimos sí necesitamos eso purificar a la mamita así embarazada al bebé así que siempre estamos necesitando y así que todas las parteras que vienen nos traen la martita y estamos así trabajando con los ahumadores la martita rotingo con la que también tenemos un episodio por si acaso para los oyentes sobre partería en la tradición quicho así que con ella estamos trabajando así nos ayuda bastante y tienen próximamente algún taller alguna cosa sí vamos a hacer un tallercito en Anraví con otra compañera que nos está ayudando Aleja que tenemos el 3 y el 4 así mismo ahí hacemos las piecitas que que les nazca hacer a las personas que nos acompañan 3 y 4 de febrero sí y ahí usted me da algún contacto algún enlace para yo ponerle a la gente en las notas del episodio y terminando con la alfarería la alimentación es fundamental a lo que aprendí aquí con ustedes mi compañero Felipe aprendí con la yo decía un por ejemplo una sopa de pollo del campón nosotros poníamos es arroz de la ciudad el arroz blanco y cuando a mí me hicieron cocinar con otras cosas en grano digo wow y ahora hoy en día ya les hago así en la casa ya les pongo todas las verduras que tengan y se ve que rico ay ya ve ya no es mucho de la ciudad yo creo que a la situación que me ha dado con mi hija me ha dado a conocer a grandes personas como usted Felipe Camila Rogelio hay personas que nos han ayudado igual a fortalecer la alfarería mismo Lenin Alvear en donde él también siempre nos ha estado Claudia no metas máquinas Claudia esto Claudia este otro no pintes no ustedes son ancestrales tienen que mantener lo que ustedes son lo que nosotros queríamos decía alacarles alacar con químicos y así donde nos decía Lenin no le hagas así Claudia le vas a dañar sus saberes que les han heredado los taitas de las mamas no le dañes y así y hemos venido aprendiendo y conociendo personas súper buenas súper que a uno le llena que a uno da entusiasmo de seguir haciendo las cosas que uno sabe hacer que lindo es increíble en verdad las piezas que usted hace así que yo le recomiendo a la gente altamente que le conozca que le también se le puede hacer pedidos de piezas y cosas así no es cierto a veces que nos mandan por modelos demasiado así vajillas copaleras vasijas ollas lo fuerte de mi mamá son las ollas grandes para motes para los granos eso es difícil sí sí es difícil dependiendo de los trabajos que se tiene mi mami se da esas ollas grandes unas quince heritas de trabajo porque va poquito a poquito wow claro que se seque una capa y sigue con la siguiente con la siguiente capa sí es un poquito largo pero lo hace con tanto cariño cuando le digo ella dice si hubiera barro así a montanas estuviese nomás haciendo dice qué lindo mi mami siempre está mi mami siempre está en los terrenos y a sus animales tiene 75 años pero siempre está activa siempre está animales en los terrenos y con las piezas que ella hace yo te tengo que hacer esto ya no alcanzo pero siempre está haciendo muchas veces no pensamos solo en el dinero siempre buscamos el intercambio y las ollas para mote son grandotas o sea la mayoría de gente hacen paila ahora no es cierto sí pero ustedes hacen el mote en olla grande de barro sí grandes y que le dejé cocinado en barro sembrado por uno mismo su propio mote me trajo qué rico mañana mismo desayunamos nosotros desayunamos mote casi todos los días pero poco accedemos pues a a uno cocinado en barro y en leña y sembrado ya me voy a hacer una microempresa de motes buena idea yo le compraría full oiga Clau para un último tema antes de ir cerrando es de esto de la educación porque bueno compartimos este proceso desde hace años ya en el AMI a propósito también tenemos un episodio sobre el trabajo de la fundación AMI con mi suegra con María del Carmen Vázquez pero este año pasó algo bien interesante que es que su hijo que es el amigo de mi hija el Samuelito llegó a la edad en la que ya tendría que entrar a la escuela no es cierto y pasó que la mayoría de gente que viene al AMI digamos de primera infancia y ya cuando se acaban a los 5 años 6 años ya se van a la escuelita porque la mayoría de gente no está dispuesta a pasar este umbral en donde ya no estamos escolarizándole a los niños porque por montón de razones uno porque medio se siente que es obligatorio y otro porque la gente le ve feo a uno cuando no le escolariza a los guaguas pero usted sí pasó ese umbral y el Samuelito sigue ahí y yo le quería preguntar cómo fue para usted cómo ha sido ese proceso en donde se siente la presión de que ya tiene que entrar a la escuelita y usted no quiere y está dispuesta a mantenerle ahí sí bueno una de las cosas a lo que me gusta bastantísimo como le decía yo trabajaba en un centro infantil en donde los niños tienen que obedecer a un adulto pinta de este color pega este color haz esto y así yo también les hacía a los niños y hoy en día me verán con esa mala cara pobres qué les haría a cuestión de que en el AMI fue súper diferente de dejarles que crezcan por sí mismo con Samuelito creo que venimos cuando tenía un año así a mí me costó de adaptarme a un nuevo ambiente en donde ya no tenía que yo manejarle manejar a mi hijo de decirle que yo haga esto haz o no hagas esto sino que ellos tenían que valerse por sí mismos y eso es lo que me gustó bastantísimo del AMI y hoy en día cuando cumplió los cinco años como decíamos y con mi esposo José le decíamos ¿y ahora qué hacemos? no quiero que se vaya a la escuela ni yo tampoco ya le dejamos ahí lo que nos decía la compañera Mariano ustedes solo tienen que acompañar a sus hijos tienen que dejarles que ellos crezcan su inteligencia es súper abierta más que de nosotros y es verdad a los que ellos son y con Gael hemos estado igual ya con Gael desde que estaba en la barriguita creo que le conversamos él es su hijo menor que tiene un año y medio un año y medio y él en la casa es igual él hace lo que él desea caminar y ya no le ya no le hacíamos como le hicimos al Samuel cogidito de la mano que camine que gatee que haga sentar que no sé cuánto y así o que le dábamos materiales nosotros al Samuelito todavía a tener eso o algo que nos le hicimos pero con el Gael fue diferente al Gael y dejamos que crezca así como nos ha enseñado aquí y ahora hoy en día él solito no necesita mucho que nosotros le estamos ahí cuando se pone triste le acompañamos eso pero ya en estarles enseñando a caminar a hacer algo o decir mamá papá o algo ya no estamos atrás sino que por sí solito un día llegó camino con el papá ¡ah! ¿viste lo que hizo? sí y no necesitó que nosotros estemos jalando de la mano y hoy cuando veo a las mamitas que no están en el AMI y a mí me pasó una de esas tiene casi la misma edad con Gaelito una mamita una vecinita en donde me decía Rosita su hijo ya camina mi hijo ya camina mira, mire y tenía en la de la mano y yo no yo le dejo que crezca y cualquier rato caminará y así Rosita su hijo ya está gateando y así todo era así él le iba comparando con mi hijo a lo que él sabía hacer y llegó un día que el Gaelito ya caminaba solito sin que nosotros le ayudáramos y el vecinito aún no caminaba siempre caminaba con la ayuda de la mamá digo las cosas que nosotros hacemos como adultos y no dejamos que se desarrollen por sí solos y en donde decidimos no Samuelito se queda sí se queda y sé que hoy en día no están siempre nos han amenazado al menos los indígenas nos han dicho si no estudias no eres nada si no estudias no vas a tener nada no vas a poder acceder esto a esto y sí y sí que hemos tenido ese miedo creo yo es que siempre estamos buscando alternativas pero esta alternativa de que mi hijo esté creciendo en un ambiente súper diferente a lo que en las escuelas te sientas te paras pintas escribes repites diez veces dos planas tres planas y así y ahora todos vamos a cantar una cancioncita sí me siguen de memoria memorizarse y eso sí sí me dolió y en donde dejamos al Samuelito aquí qué bueno queremos dejar más estamos en ese proceso ojalá se quede lo más posible sí en donde tenga su propiedad en donde diga ya ahora sí creo que nosotros del Samuelito igual nunca le hemos estado haciéndole a ver vamos a contar uno, dos, tres vamos a contar los colores él ya sabe por sí solo ella sabe y hay otro amiguito que está en la escuelita sí llegó un momento en que el amiguito decía ve yo tengo tarea ve yo tengo esto y tú qué tienes el Samuel mami quiero irme a la escuela para qué mi hijito es que tiene tareas y yo también quiero hacer cómprame un cuaderno es que le dimos comprando pero ponme la tarea lo que yo tengo no yo creo que tú deberías hacer lo que tú deseas y así que sí le dejamos y así maravilloso y así él ya sabe los colores ya sabe sus números sin que estemos ahí nosotros exigiendo de estar repitiendo como le decía cinco diez una plana entera como lo hace y justo el chiquito viene a la casita juegan y juega en las escondidas y está en la escuela sabe menos de contar que el Samuelito que aquí solito se aprende aprendió solito y ya sabe contar y así digo no sí es súper diferente la educación en donde no nosotros eso le decía al comienzo a nosotros nos pegaban si no hacíamos caso y así es igual psicológicamente les haces porque tienes que hacer si no un cero es interesante también como el ver ese es como que se abre una mística en el desarrollo de los niños porque cuando están en la escuela y medio tienen un currículum y tienen que ir llenando sus conocimientos conforme pasan los meses medio que pasa lo que uno espera digamos para tal mes vamos a saber sumar y para tal mes vamos a saber restar y bueno tal vez un poco antes un poco después pero ya como que está escrito lo que va a pasar en cambio cuando no tienen eso es un misterio y uno no sabe cómo aprenden las cosas algunas uno sabe y otras uno no sabe la Lucía un día llegó y me dijo todo el abecedario así no sé de dónde se sacó se encontró escrito en algún cuaderno en algún libro y se aprendió de memoria el abecedario no sé por qué pero le encanta decir el abecedario por ejemplo pero es como que cómo le digo es interesante ver que de ella nació un interés en particular porque además le encanta leer entonces a los cuatro años ya leía y escribía y todo no sabemos cómo es que aprendió pero aprendió y es lindo ver como que sus aprendizajes vienen reflejados en sus intereses y en el momento y en la mística de lo que está pasando una presión entonces es como es una linda sorpresa en cambio en el otro sistema es como que no hay muchas sorpresas más bien hay como estrés de que chuta será que llega al día del examen sabiendo y qué sé yo entonces y tiene que hacer por obligación tal cosa tal día entonces sí rompe bastante como el desarrollo de los niños sí sí rompe bastante en el otro día se puso a hacer con el barro con el barro se puso a hacer las vocales mami mira lo que hice yo y eso qué será esta es la esta es la y así cuando le enseñé yo a hacer eso qué increíble y les quemó y no y lo peor que eso mi mami es bien conservadora luego sabe decir que las las piecitas el barrito que ve sabe decir que es el el centavo de ella les había cogido y les había amontonado el samuel se puso a llorar y justo hoy hoy hizo unos los muñequitos de ajedrez hizo hoy wow y el que me dijo caballero no sé una de las piezas el alfil alfil no no había otro el peón el peón mami ya le hice el peón ayer justo vino el puca con una señora y con la señorita igual partera en donde estábamos haciendo el puca es el jonathan el esposo de la martita el esposo de martita y él estaba haciendo le vi que hizo y ahora el samuel se fue a hacer y había y ya vino así con un chiquito dijo mami ya le hice ella sí de una se había quedado con ese con el peón y así bien hecho ya le hice lo que estaba ahí le hice qué lindo él es bastante sí hecha la alfarería en la casada todos trabajamos la grace a pisar a cernir así todos trabajamos José también hace también hace unas piecitas él es bien perfeccionista más él le hojas con caritas y así ya hace sus hojas con serpientes y es más más creativo pues a mí me da miedo y aquí en su cultura quichua no tienen estos mitos de los hombres y la cerámica y el barro en los amazónicos por ejemplo dicen que los hombres no pueden tocar el barro porque después se hacen impotentes dicen en serio así saben decir al menos los quichuas amazónicos no sé si todos los amazónicos no yo creo que eso yendo a lo pasado mi abuelito era alfarero se hacía también aquí ha sido diferente y también ha sido partero como le decíamos es el que le ayudaba a dar el parto a mi mamá a todos los seis ocho hijos que tenía su abuelito mi abuelito y hoy en día yo no les preguntaba y cuando ya entramos hace dos años que entré a la la escolita de la partería con Martita ahí les pregunten a sus a sus papás y así y le preguntaba a mi mamá quién les ayudaba a dar el parto es de tu abuelo mi abuelo sí y él sabía al menos a todos hay dos hermanitas a las dos nos ayudaba a tu abuelo y era alfarero el que nos ayudaba que no hay impotencia no creo no creo no claramente es un mito porque hay alfareros en todo el mundo que no hay que ver pero me parece y estoy preguntando de dónde vendrá esa esa creencia Clau ¿qué es que tiene usted que es tan entradora a todos los procesos así como que está tan abierta a los nuevos conocimientos digamos que se abre por ejemplo el espacio de los niños y usted ahí está la escuela de permacultura ahí está la escuela de partería ahí está como que siempre está como ávida de nuevo conocimiento y de poner en práctica y siempre está metida en los procesos así como que ¿por qué cree que tiene? ¿siempre ha sido así? no como le decía yo antes era trabajo a la casa trabajo a la casa trabajo a la casa ¿y qué pasó? ¿qué cambió? como le decía al comienzo me cambió mi hija ah claro con la situación de la Grace epilepsia las convulsiones y nos llegó súper fuertes en donde me metía todo a la permacultura como ya pasaba en la casa más bien y ahí sí me fui a conocer de diferentes personas y así mismo la partería un día vi una que había publicado en el Face escuela de partería ven y escríbete partería plantas algo me sirve para la Grace corre por la Grace la mayoría de las cosas que he hecho es por la familia por mi hija por la partería por conocer las plantas y sí he conocido unas mamas que saben de las plantas medicinales muy buenas a las que son abiertas a pesar de que a nosotros no nos ha conocido nunca las mamitas nos han compartido vean nos han hecho conocer esta plantita esta plantita es para esto para esto y súper bueno creo que hay personas que también se guardan creo que muchas veces han vivido por por dar información y no recibir nada a cambio y es que se cansaron y dijeron no más no comparto más y hemos tenido así mamitas igual de partería que no nos han querido compartir pero hay otras mamitas que dicen no yo ya estoy mayor y nos han compartido mamá qué miedo que se pierdan esos conocimientos sí me dice no 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 si yo me muera yo me voy a ir llevando no conozca hemos tenido cinco o seis mamitas parteras que nos han estado ahí así tuvimos otra recientemente mamadería en donde dice esto ya no avanzo con la pierna ya no puedo ayudarles no puedo amarrarles pero ustedes están jóvenes ayúdense compártanse y así y nos da un ánimo también y se le digo a la cuestión de Samuelito de estar metido en todos es de estar queriendo aprender por el bien común de ellos mismos de mis hijos de la comunidad de la alimentación y donde voy conociendo más qué chévere y ahora lo último que le vi haciendo que me llamó la atención es ahorita que inauguraron el Jampirina el Jampirina es este proyecto de salud que está impulsando la Cami con algunas compañeras por aquí que es un poco esto volver a la autonomía de la salud volver a aprender para tratarse uno mismo de no depender como de sistemas de salud externos y así y yo llegué y le encontré a usted haciendo una ceremonia y usted guiaba la ceremonia y tenía todo este ritual súper bonito eso es algo que está aprendiendo en la escuela de partería y está llevando a cabo ceremonias rituales andinos si estamos como decía en la partería no es que solo nos dio a ver solo de las mamitas embarazadas sino que nos hizo conocer otras sobre las ceremonias plantas medicinales no solo para embarazadas sino para las personas de otras diferentes circunstancias que tenemos y así mismo me gusta bastante la ceremonia no sé por qué en mi primera ceremonia fue en hemos participado en varias pero fue una específicamente en una confirmación en topo en donde una compañerita me dijo ayúdame y yo y yo no sé no sé nada mi hijita y así no sé no sé pero ayúdame y así en donde y ahora ya llegaban los días y ahora qué hago qué ahora qué tuve un sueño en donde había una mamá que decía siempre invócate al teite y al que tú creas me fui allá hice los sueños que tuve hice tal cual les gustó bastante tuvo el sueño que le enseñaron a hacer la ceremonia y cómo invocar y todo sí en donde decía ahora pedirás esto así y en lo que tú creas y en lo que yo creo si creo que soy bien católica no hemos crecido con eso desde mis abuelos de mi mamá y así pero y entrando a la partería he conocido así mismo las energías de las montañas del del puyo y así si tienen sus propias energías cada uno creo que todas las plantas que tenemos tienen su propia energía en la que nosotros debemos que conversar hablar porque todo está vivo ¿qué es el puyo? el ojo de agua hay pesadas hay livianas y así para los que no son de aquí por si acaso Mama Kotakashi Taitimbabura son las dos montañas entre las cuales estamos ahorita que son como los guardianes de todo este territorio sí 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 me gusta bastante realizar las ceremonias también como digo metido en todo en todo es que así mismo es la vida uno tiene que estar metido en todo porque es un invento nuevo esto de estar que uno se tiene que dedicar solo a una cosa en la vida qué lindo Clau no sé si tiene unas palabras finales para irnos despidiendo algo que le quiera decir a la audiencia tal vez alguna cosa que yo no le he preguntado que usted quisiera decir le abro un poco el micrófono para que para que diga unas palabras finales agradecerle a usted compañero Felipe y así mismo a la red a Javier hay varios compañeros que no me acuerdo mucho pero agradezco de haberles conocido tienen su esa amabilidad de compartir con nosotros son súper abiertos de agradecer a la fundación AMI de tener a mi hijo ahí y así mismo invitarles a todas las personas que nos escuchan que sigan ayudando a la radio semilla a seguir creciendo una porque creo que son cosas de nuestras vidas a las que conversamos a las que queremos mejorar uno mismo muchas gracias le agradezco un montón ha sido para mí un honor tenerle aquí en estos micrófonos me encanta lo que está haciendo me parece que esa actitud que usted tiene nos puede enseñar mucho es que es como eso no abrirse a la vida y a aprender de todo también tener una una actitud a pesar de que tiene usted tanta sabiduría tanto conocimiento siempre tiene como la humildad de estar abierta a aprender de sentirse un estudiante y de estar como metiéndose a aprender a preguntar y yo admiro mucho eso en las personas así que le agradezco muchísimo por todo lo que hace le reitero a la gente que vaya a comprarle sus piezas de cerámica o aprender a hacer las piezas de barro a distraerse a distraerse pero más que nada a conocerle y aprender ese arte maravilloso que tiene usted y su mamita eso gracias a usted y gracias a todos los que nos han escuchado gracias compañera un poco invitarla chao chao gracias a todos gracias a todos gracias a todos Gracias.